Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, desde la Ciudad de México, y esta tarde me acompañan, aquí en la ciudad, Eduardo Sodi. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto estar nuevamente en tu programa, Eduardo. Venus Rey Junior. Buenas tardes a todos, qué gusto. De allá en Guanajuato, Guanajuato, José Luis Romero Gix. Saludos a la audiencia, a mis colegas, a ti Eduardo, pero sobre todo a Francín. Yo lo sé, que estás de la miscó, yo lo sé, yo lo sé. No hay problema. A ver, rápidamente. No hay para que la gente, para que la gente, no, ustedes ya no saludaron, ya no traten de quedar bien, Eduardo. No, es por Grupo Fórmula, los noventa. Ya ya, ya, ya te quemaste con Francín, no la saludaste, y Venus también. Ya, está quemado. La salud de personal. No hay WhatsApp en el mundo, está caído WhatsApp, está caído Instagram, y está caído Facebook. Entonces, no, así es. Quiere mandarle mensajes a alguien, pues recurran al viejo asunto del SMS, mensajes de texto, como así hemos estado yo y Francín esta mañana, usa el correo electrónico, no hay WhatsApp, no lloren, no es el fin del mundo, aunque para uno de mis colaboradores hace rato, el que estaba tomando café hace rato, dijo, no, fue terrible. ¿Verdad, José Luis? Correcto, correcto. Bueno, no hay WhatsApp y son cosas que pasan, está tumbado alrededor del mundo, creo yo. Y otra cosa, hoy cumple noventa años, Grupo Fórmula, de eso vamos a estar hablando, mi felicidad es a Rogerio Azcárraga Madero, el 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 hombre que ha hecho posible este grupo, mi felicidad es a Jaime Azcárraga, que pues también está a cargo ya de la empresa, noventa años, vamos a estar hablando de eso, y quiero presumir que de esos noventa años, yo llevo treinta y dos, y la productora que tanto saludan a ustedes, újales, ya no, creo que tiene como centa y cinco. ¿Cuántos años tienes, Francín, en fórmula? Sesenta y dos años, aclarando que llegó a echar una niña, para que no crean, llegó, llegó a los ocho años, así lo voy a decir, y veía y entraba lo que es los estudios y todo. Bueno, al rato vamos a hablar de lo que es Grupo Fórmula en sus noventa años de edad. Yo quiero hablar de otro tema, que es el de la delincuencia en México, y qué tan expuestos estamos nosotros a ser víctimas de los delincuentes. El Secretariado General, sí, como se llama, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de que depende de las Secretarias de Seguridad Ciudadana, como ahora se llama, cada mes da a conocer un informe de cómo va el delito. Lo que es muy curioso es que cada vez que dan estos datos en la mañanera, dan los números absolutos, o sea, dicen, por ejemplo, hasta agosto, hasta el treinta de agosto, te dicen, se registraron ciento setenta y un mil ochocientos setenta y siete delitos en el país. Está muy bien. Y entonces empiezan a decir, bueno, de estos delitos, tantos se cometieron en la Ciudad de México, tantos delitos se cometieron en el Estado de México, tantos en Guanajuato, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, hasta el treinta de agosto, treinta y nueve de agosto, el Estado de México, treinta y dos mil setecientos noventa y siete delitos, Ciudad de México, diecinueve mil ciento dieciséis, Guanajuato, ¿qué más están por tantos paisanos? Once mil setecientos noventa y tres, Jalisco, diez mil ochocientos cincuenta y uno, los estados que menos tienen son, por ejemplo, Campeche, ciento ochenta y dos delitos en ese mes, Yucatán, Yucatán, trescientos ochenta, Tlaxcala, trescientos noventa y dos, Nayarit, quinientos tres, Chiapas, mil cuatrocientos treinta y cinco. Esos son los números que nos dan, pero así no deben analizarse los números, pero cuando se trata de pegarle, por ejemplo, al gobierno de Guanajuato, si es muy conveniente decir que está en lugar número tres de delincuencia, total de delitos, pero la manera correcta, como deben analizarse los números, es por tasas delictivas. ¿Cuántos delitos por cada cien mil habitantes? Porque, claro, la Ciudad de México y el Estado de México son los más poblados, obviamente va a haber más delitos, porque habemos más personas robándonos, matándonos, asaltándonos, secuestrándonos, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de delitos por cada cien mil habitantes, el asunto varía. Y varía tanto que Colima es el estado de mayor peligrosidad, porque Colima en agosto se cometieron doscientos cincuenta y nueve delitos por cada cien mil habitantes, primer lugar. Segundo lugar, Baja California con doscientos treinta y ocho delitos. Quintana Roo con doscientos veintiuno punto cinco está en tercer lugar. Y si bien Guanajuato está en el primer lugar, en el tercer lugar por totalidad de delitos, cuando vemos este este esta tasa, estamos viendo que Guanajuato está en el lugar número ocho, ya no en el lugar número tres. Entonces, es muy importante hacer un análisis como Dios manda. En la mañana no más nos dan los los números fríos absolutos, pero eso no quiere decir nada. Por ejemplo, vamos a ver cómo están los las cifras de homicidio. En agosto, cifras absolutas. Donde más se mató gente fue en Guanajuato, doscientos ochenta y cinco asesinatos. Después fue en Baja California con doscientos cincuenta y nueve. Estado de México con doscientos veintiocho. Empatado con Michoacán con doscientos veintiocho. Después Chihuahua con doscientos quince. Sin embargo, cuando vamos a la tasa por cada cien mil habitantes, el estado más peligroso, donde más riesgo tienes de que te maten, es Zacatecas. Porque ahí se cometieron nueve punto dos asesinatos por cada cien mil habitantes, seguido por Baja California con siete, por Chihuahua con cinco punto seis, con Sonora cuatro punto nueve, con Michoacuán cuatro punto siete, Colima cuatro seis, Guanajuato con cuatro cinco. Entonces, en esta forma, Guanajuato queda en el séptimo lugar, no en el tercero. No, no, o sea, no voy a decir que no es peligroso, pero no es tan peligroso como quieren poner. ¿Dónde quieren morir habitantes? Pues váyanse a Yucatán, cero punto dos homicidios por cien mil habitantes, váyanse a Coahuila, cero punto dos, a Durango, cero punto cuatro, a Chiapas, cero cinco, igual Baja California Sur. Los estados que tienen menos de un asesinato por cada cien mil habitantes en agosto, son la Ciudad de México, Hidalgo, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Coahuila, Yucatán, ahí, qué bueno decirlo, no pasa casi nada, qué bueno. Pero entonces, esa es la importancia de hacer un análisis correcto de los números, y no dice con la finta, o como lo quieren manejar políticamente algunos. Los números no mienten, ¿eh? Lo que miente a veces es esta manera en que se interpretan. José Luis. Sin duda, Eduardo, para poder hacer un comparativo, se tiene que hacer lo que se llama normalizar la variable, y es referirla a un cierto número de habitantes, y en efecto, en materia de seguridad pública, el referente son cien mil habitantes. Claro. Número de delitos por cada cien mil habitantes. Mi comentario, Eduardo, es que para compararnos internacionalmente, o para ver si ya estamos en el sendero correcto, así como hay entidades federativas que acabas de reportar que tienen más de doscientos incidentes delictivos por cada cien mil habitantes, la regla de oro, es que ningún país debe de 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 tener una incidencia de todos los delitos superior a veinte por cada cien mil, y en materia de homicidios, una entidad federativa o un país que tiene un problema muy grave, es cuando llega cerca de los diez por cada cien mil. Porque la Organización Mundial de la Salud ha calificado cuando tienes una tasa de homicidios de diez o más, hay una epidemia de homicidios, y hay muchos estados de la república que están sufriendo esto. No hay más preguntas, nos queda un minutito, Venus. Sí, y esto dibuja lo peligroso que sigue siendo México, y qué bueno que. No, no, los peligrosos que siguen siendo algunos lugares de México. Y y también qué bueno que se hace este ejercicio, porque ciertamente hay gente que da a conocer números maliciosamente, pero se tiene que hacer justo como tú dijiste, por tasas delictivas. Rápidamente, nos quedan veinte segundos, Eduardo. Sí, estoy de acuerdo, me parece muy bien esta medición por estado, pero eso es un problema que no nada más atañe a cada uno de los estados, pero también atañe a la federación, porque hay homicidios que desde luego tienen que ver con delincuencia organizada, ¿no? Y el tipo de argumento que se utiliza para. Bien, me queda claro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.